Abordar los desafíos y estrategias de ciberseguridad es crucial para los proveedores de servicios de internet. Claudia Castañeda, gerente de ciberseguridad de BluNet, nos compartirá su experiencia y enfoques en este campo. ¡Adelante, Claudia! Muy buenos días a todos. Es un gusto estar acá compartiendo un poco de lo que sabemos con ustedes. Como actualmente lo indican, soy Claudia Castañeda, gerente de ciberseguridad para Blue Corporation. El día de hoy nos acompaña también un aliado muy importante para nosotros, que es Fortinet y es el ingeniero Héctor López. Hola, buenos días. Gracias. El día de hoy les vamos a compartir cómo afrontar los desafíos de ciberseguridad con un aliado estratégico, que es Fortinet. Actualmente les vamos a presentar quién es Blue Corporation. Somos un internet blue con más de 18 años, brindando un servicio de telecomunicaciones exclusivo, enfocado en satisfacer las necesidades de los empresarios. Proporcionamos internet y somos un aliado estratégico-tecnológico, para que puedan dedicarse a su negocio con tranquilidad. ¿Qué nos destaca como BlueNet? Somos una corporación integral, con calidad de servicio, innovación, flexibilidad de capacidad, ancho de banda, sin restricción. Brindamos seguridad proactiva de la información, hasta la recuperación de desastres. Actualmente nos encontramos en Guatemala, El Salvador y Honduras. Como bien les indicaba, nosotros ya actualmente somos partner de Fortinet y queremos presentarles cómo ustedes necesitan proteger actualmente su internet, su base de datos y qué mejor que con una alianza hoy por hoy con Fortinet, ¿verdad? Les cedo la palabra a mi compañero y ingeniero Héctor López. Los dejo en buenas manos. Gracias, gracias a ustedes por estar aquí por su tiempo. Sabemos que salir un día miércoles a veces de la oficina puede ser complicado. Una pregunta por ahí, la idea es que fuera interactivo, pero creo que no se lanzó el QR. ¿Cuál es el desafío más importante en temas de ciberseguridad? Hemos escuchado mucho de inteligencia artificial, sin duda que nos va a ayudar, digamos, para realizar varias de estas actividades, pero ¿cuál es el desafío? Puede ser definir una estrategia, puede ser tener un presupuesto. Ayer miraba un meme que decía que en la luna el tiempo dice lo que aquí en la tierra toma un año, allá son siete años. Entonces dice, bueno, me voy a ir para la luna para que mi presupuesto de TI sea aprobado. A veces creemos que vamos a ver mucho en un tema de aprobación de presupuestos. Pero esos son los retos, definir una estrategia. ¿Quién tiene una estrategia de ciberseguridad ya definida el día de ahora? ¿Por dónde comenzamos? No sé, son como varios desafíos, ¿no? Y entonces, por ahí decía Claudia, ¿cómo hacemos y cómo definimos, verdad? ¿Cómo enfrentamos la ciberseguridad con un aliado? Al final del día va por ahí. ¿Quién es Fortinet? Bueno, los amigos de Checkpoint nos decían, ¿verdad? Somos líderes también nosotros en el cuadrante de Gartner y especialmente como una de las empresas fuertes o líderes de ciberseguridad. Fortinet fue fundada en octubre del 2000. Tenemos una cartera importante de clientes de más de 750 mil clientes. Es el firewall que más se despliega a nivel global. Varias soluciones integradas, más de 50 soluciones integradas al día de ahora. ¿Para qué? Para crear arquitecturas, para generar sinergia, para poder responder o para ver la ciberseguridad como una plataforma y no específicamente en silo, ¿no? Y ahí, pues, algunos números positivos años con años. Gartner también nos valida y otras, por ahí mencionaba Miercom, el equipo de Checkpoint. Hay más, digamos, terceros que también nos validen. Entonces, son cerca de 100 analistas a nivel global que hacen validaciones nuestras. Un breve slide nada más para decir que tenemos una presencia importante en las empresas de Fortune 100, por ejemplo. Las empresas más grandes del Global 2000 también son clientes nuestros y algunos números muy rápido. Pero no me voy a detener en eso. ¿Qué tenemos en nuestra red, probablemente? La red tradicional se ha basado mucho en confiar y conectarlo todo. Probablemente tengamos una necesidad, especialmente el negocio, de querer conectar algo a nuestra red. De repente, tenemos un control y nos llegan a decir, mira, quiero conectar este dispositivo a la red porque hace esto, esto y esto. Y nosotros permitimos esa conectividad, sí o no. Muchas veces también nos dicen que desde el lado de seguridad somos stoppers del negocio. Porque pensamos primero en seguridad versus a pensar en el negocio. ¿Eso es cierto o no es tan cierto? Muchos más dispositivos, muchos más usuarios. Hay una fuerza híbrida importante. Muy probablemente, antes de pandemia, todos teníamos que regresar a la oficina. Y ahora, probablemente, después de este evento, nos quedemos trabajando en un lugar remoto. Pero como yo creo que este dispositivo, por ejemplo, que está afuera de la organización y se va a conectar a mi sitio central. Y las aplicaciones también mucho más distribuidas ahora versus hace un tiempo atrás. ¿Qué sugerimos entonces nosotros? Tener una convergencia. ¿De qué? De redes, de unificaciones y de operaciones. ¿Quién al día de ahora, por ejemplo, está detectando el tráfico malicioso que está saliendo desde una computadora X en la organización? Probablemente todos. ¿Quiénes están correlacionando ese evento para saber si esa máquina, basado en tráfico, podría estar infectada? No sé si todos tenemos esa habilidad de correlacionar, digamos, esos eventos. Y ahora bien, una vez correlacionados, ¿quiénes están aislando o poniendo en cuarentena este dispositivo? ¿Cuántos? ¿Qué podemos hacer entonces desde la unificación? Comenzar a generar estrategias. ¿Por qué? Porque antes, digamos, teníamos el concepto que la red era conectarlo todo y confiar siempre en todo. O lo validábamos una vez. El equipo de finanzas tiene una VLAN de finanzas, con unos perfiles de finanzas. Pero, ¿qué pasa si esa máquina de finanzas salió de la organización, se infectó, regresó a la organización infectada? Aunque sea de finanzas, aunque sea el CFO, ya no confiamos en ese dispositivo. ¿Por qué? Porque probablemente esté comprometido. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Es comenzar a generar redes seguras. Y desde redes seguras es tener una confianza cero. O Zero Trust, Zero Trust Access. ¿Cómo entonces yo puedo perfilar a un dispositivo para no conectarlo a mi red, si no cumple con un perfilamiento que nosotros hayamos determinado? Puedes hacer alguno de los retos, ¿no? Cuando hablamos de esto y estrategias de Zero Trust, por ejemplo, pensamos en un NAC, pensamos probablemente en muchas tecnologías. ¿Qué entonces nosotros podemos ofrecer como Fortinet? Un solo sistema operativo para integrar varias soluciones. ¿Y en qué se traduce esto? ¿Quiénes tienen cuatro o cinco soluciones de ciberseguridad en una organización? ¿Cuánto tenemos que aprender y cuánto tiempo tenemos que invertir en cada una de estas plataformas? ¿Qué pasa si yo solo aprendo de un sistema operativo? Y desde este sistema operativo puedo hacer múltiples acciones. Entonces, es optimizo mi tiempo. Uno de los retos probablemente puede ser, no me da el tiempo para conocer de herramientas de ciberseguridad. Antes hablábamos de tres, cuatro herramientas, pues ahora hablamos de más de 50, 70, 80 soluciones de ciberseguridad. Algo bien interesante es que ese mismo sistema operativo y al final el mismo fabricante está categorizado en cinco cuadrantes de Gartners, tres de estos como líderes en cuadrante de Gartners y dos de estos como challenger o retador. Eso se vuelve interesante también porque, de nuevo, desde la misma plataforma yo tengo una gestión completa y estoy optimizando primero mi inversión y segundo mi tiempo. Y al final, pues el negocio va a agradecer mucho esos dos temas. ¿Cómo nosotros podemos optimizar eso? Operaciones basadas en inteligencia artificial. Por ahí hablábamos de inteligencia artificial generativa. Creo que también el primer speaker hablaba de inteligencia artificial. Me parece que todos estamos ya, verdad, en esto. Entonces, desde ahí, ¿qué pudiésemos hacer? Hay un panorama de amenazas importantes. Ransomware industrial. No sé si se han dado cuenta que ahora hay muchos ataques para temas industriales. El año anterior, si no me recuerdo, a inicios de este año, el aeropuerto más grande, perdón, el puerto más grande de Japón se vio comprometido por un tema de Ransomware. ¿Qué estamos haciendo nosotros para esto? Ya también mirábamos que… Se corta un poco. ¿Cómo la inteligencia artificial ayudaba a generar mejores ataques? ¿Qué estamos haciendo nosotros para esto? ¿Cómo estamos identificando nuevas vulnerabilidades? ¿Cómo estamos monitoreando, digamos, la superficie de ataque? Que, de nuevo, antes la superficie de ataque probablemente era un equipo perimetral, pero ahora es todos los activos que tenemos expuestos. ¿Qué dicen de nosotros en la dark web? ¿Hay alguien que quiere atacar ya sea… Ya sea alguna institución en específico o quiere atacar varias instituciones de El Salvador? ¿Cómo lo estamos viendo? ¿Cómo lo estamos viendo? ¿Qué podemos hacer? Y entonces, cuando tenemos esto, probablemente tenemos algo que se llama fatiga de alertas. ¿Qué son estas fatigas de alertas? Es N cantidad de información que estamos recibiendo desde múltiples sensores, pero no estamos pudiendo responder. Entonces, por ahí, digamos, hay algo bien interesante de un tema que le llamamos SECOPS, que es cómo integramos las operaciones de ciberseguridad a la parte operativa. Y, de nuevo, es cómo impulsamos esto, basado en un marco de referencia que pudiese ser NIST, por ejemplo. ¿Cuáles son los caminos adecuados? Primero hay que identificar los riesgos que tenemos expuestos. Y para eso hay múltiples herramientas, pero sobre todo… Bueno, ya. Qué bueno tener un plan B, parte de recuperación. Sí. Identificar, ¿no? Identificamos qué es lo que está sucediendo. Y una vez identificamos, pues podemos ejecutar la siguiente acción, que es proteger, detectar, responder y sobre todo recuperarnos, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos incluyendo la inteligencia artificial? Pero sobre todo, ¿cómo estamos haciendo una estrategia para que esto me genere valor a mi organización, ¿verdad? ¿Cómo estoy integrando soluciones? ¿Cómo la inversión que estoy haciendo ahora se va a integrar con una tecnología que más adelante voy a necesitar y que ya tengo un roadmap de inversión? Entonces, eso se vuelve bien interesante porque, de nuevo, es… No vamos a buscar una tecnología solo por buscarla. Estamos pensando en construir una estrategia y en armar al final del día cerca de Legos. ¿Qué hago con un montón de Legos? Probablemente nada. Pero cuando tengo un mapa y qué quiero hacer con todos esos Legos, podemos armar cosas bien interesantes, ¿no? En resumen, ¿verdad? Fortifiquemos la red. Hagamos que nuestra red sea más segura, pero sobre todo que podamos compartir la información. Probablemente alguien esté implementando una estrategia de ZTA, 0-3-access, ¿sí? O de ZTNA para conectividad remota. ¿Cómo esa estrategia se integra con mi firewall actual? ¿De qué depende que se integre o de qué no depende que se integre? Eso podría ser bien interesante. ¿Cómo controlo switches y APs? ¿Cómo tengo una visibilidad de quién está conectado en mi red? ¿Y cómo puedo responder a esto? Para esto, digamos, hay muchos temas de integraciones por ahí que pudiésemos ir utilizando. Algo bien interesante es que a pesar que somos líderes, ¿verdad? Y tenemos varias soluciones, más de 50 soluciones en el mercado, también nos integramos muchísimo con terceros. ¿Para qué? Porque entendemos que al final del día, de nuevo, es generar arquitecturas, ¿verdad? Tengo muy... Hay un banco acá que tiene, por ejemplo, multinubes. Y las sedes quieren comunicarse con esas multinubes para ciertas aplicaciones. Aplicación A la tengo en nube A y aplicación B la tengo en nube B. ¿Qué solía pasar antes? Probablemente teníamos que pasar por el sitio principal y desde el sitio principal a ir hacia cualquiera de las nubes. ¿Qué estamos haciendo ahora entonces? ¿Nos integramos con nube A, con nube B, con nube C? ¿Para qué? Para que esa comunicación sea mucho más eficiente y desde esta sucursal vaya de una vez hacia la aplicación o hacia donde se encuentra la nube. Y por ahí muchos terceros, ¿verdad? Con los que nosotros, pues, nos integramos, ¿no? Muchas gracias. Mi nombre es Héctor López, System Engineer para Fortinet en El Salvador. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!